Manfred Ugalde firma por cuatro años con el Tuente de Países Bajos. El jugador negoció un contrato de cuatro años con los neerlandeses quienes le compraron la ficha al City Football Group. La transferencia total movió cerca de cinco millones de euros pues el Tuente adquirió un porcentaje alto de la ficha y el City Football Group se habría dejado una pequeña porción del contrato. Además, el otro ganador en esta transacción es el Zapriza que tendría derecho a cobrar un monto de acuerdo al contrato inicial que habían firmado entre las partes el equipo morado y el City Football Group. ¡Gracias!